¿Cómo se encuentra a su cliente emocionalmente, abogada? ¿Es verdad que usted está pidiendo más de 60 años? ¿Nos permite cerrar la puerta, por favor? Por favor, entiendan a los abogados. Sabemos que se fueron a un receso. ¿Va a regresar a partir de los 6? Licenciada, los videos que mostraron con esta parra podrían quedar sin validez. ¿Habrá una sanción con respecto a esto, licenciada? ¿Se tocó ese tema? No podemos hablar. Les suplico que no nos hagan hablar, porque tenemos prohibición expresa por parte de los videos. ¿En qué momento podría platicar con nosotros? Mi parra dice que va a ir hasta las últimas consecuencias, licenciada Rubio. ¿Tiene algo que decir? Nada, no puedo. Ya se comunicó con Alexa y con Inni Huckman. ¿Ellas cómo están al respecto? Si me permiten, tenemos que avanzar. Licenciada, Ginny sacó un comunicado precisamente para los medios de comunicación, específicamente para una conductora. ¿Usted estaba consciente? ¿Usted sabe de esto? ¿Estaba autorizado para no enterprecer el proceso? La licenciada Samara dijo que pasaron muchas cosas en la audiencia. ¿Es verdad? No lo sé. No lo sé, yo no puedo hablar al respecto. ¿Estaban conscientes de que exponer los videos íntimos de la familia que estaban aún en liticio podrían incurrir en un delito grave? No podemos hablar nada. Gracias. Ya, háganse para atrás, oigan. Ya no puedo hablar, háganse para atrás porque nos van a aventar la camioneta. No, no, no. Gracias. ¿Supriente anémicamente cómo se encuentra? ¿Me permiten avanzar, por favor? Sí, gracias. No caminen, no caminen, no caminen. No caminen hasta que se cierre la puerta. Licenciada, ¿es importante que nos pueda... Es importante que nos pueda cerrar también, por favor. Sí, postura, licenciada. Les pido que le dejen cerrar la puerta, por favor. No vamos a... Ya, cerrar la puerta. Ya. Si el caso está a favor de Alexa, ¿por qué no quiere hablar? Porque después nos motivió. Sí, si nos permiten, por favor, cerrar la puerta. Ya, compañeros, ya. Ok, gracias. Ay, cabrón, creo que esto me quedé atorado. Ay, cabrón, creo que esto me quedé atorado.